El aumento de los contagios y la amenaza de la variante Delta frena en la desescalada en Castilla y León. La Junta confirma la tendencia al alza en la evolución de la pandemia y eso va a impedir con casi toda probabilidad que se rebaje el nivel de riesgo a partir del viernes. No estamos aún preparados para entrar en la nueva normalidad. Buenos días, los contagios han aumentado entre los 16 y los 25 años en Castilla y León. En España también se dispara la incidencia de casos entre los jóvenes. Los afectados por el megabrote de Mallorca se acercan ya a los 1.500. La Fiscalía se ha opuesto al confinamiento forzoso de los estudiantes aislados. En Castilla y León ascienden a 22 los contagios derivados del brote mallorquín. El presidente del gobierno comparece a partir de las 9 de la mañana en el Congreso. Va a explicar, entre otras cosas, por qué el gobierno ha concedido el indulto a los condenados por el procés. Comparecencia que se produce tras reunirse con el presidente catalán. Sánchez le ha ofrecido más autogobierno. El Ejecutivo niega que hayan hablado de amnistía y autodeterminación. Y Lux abre sus puertas al público a partir de hoy tras la inauguración en sus tres sedes, Burgos, Carrión y Sahagún. Una oportunidad para reencontrarnos con el patrimonio religioso de la comunidad. Y a partir de ahora ya sí vamos a tener calor. Podemos decir también, Francisco, que mucho calor. Sí, las temperaturas van a ser las grandes protagonistas durante estos días. Todo lo que nos queda de semana vamos a superar los 30 grados en gran parte de Castilla y León. Mañana incluso los 35 y empiezan a estar activos, no en Castilla y León, pero en otros puntos de España, los avisos por calor de cara a los próximos días. Cambia la tendencia. Los contagios por COVID han aumentado en los últimos días en Castilla y León. Eso y la amenaza de la variante Delta ponen en duda que la comunidad pueda entrar este viernes en la tan ansiada nueva normalidad. Los contagios se han duplicado con respecto hace una semana. Las cifras se van a analizar mañana en el Consejo de Gobierno, pero todo parece indicar que Castilla y León no bajará de nivel. Este jueves no creo que nuestros indicadores nos determinen que podamos incorporarnos a esa nueva normalidad. ¿Lejana? Pues espero que no. Espero que no sea lejana y espero que esto no sea un nuevo crecimiento importante. En Castilla y León, entre un 30 y un 40% de los nuevos casos en la última semana tienen entre 16 y 25 años. Y otro dato más. La incidencia nacional aumenta también entre los jóvenes. La media está en los 106 casos por cada 100.000 habitantes. Pero si analizamos por franjas de edad, se dispara hasta los 243 entre los 12 y los 19 años e incluso supera, ya lo ven, los 250 casos entre los 20 y los 29 años. Son las consecuencias de los botellones y de los viajes de fin de curso. Ascienden a 22 los contagios en nuestra comunidad vinculados al brote de Mallorca, al sumarse otros 10 positivos en las últimas 24 horas. Hasta el momento se han detectado 13 en León, 4 en Valladolid, 3 en Segovia y 2 en Burgos. Además hay medio centenar de personas en vigilancia por haber estado en contacto con estudiantes que han estado en la isla. Desde la Junta se recuerda lo inoportuno de esos viajes. En nuestra comunidad la indicación de la Consejería de Educación había sido no organizar este tipo de viajes. Y el gobierno regional pide a aquellos estudiantes que están en otros viajes, en Gandía o Tenerife... A la vuelta de este viaje se pongan en contacto a través de sus centros de salud para realizarles una prueba diagnóstica. Se pide precaución mientras siguen creciendo las consecuencias del foco de Mallorca. Con más de 1.150 positivos repartidos por 11 comunidades autónomas y cerca de 5.000 personas en cuarentena. Además un joven de 18 años está ingresado a la UCI del Hospital de Elche tras contagiarse en este brote. Mientras 249 estudiantes siguen aislados en hoteles de Palma a pesar de sus protestas y las de sus familias. Han presentado decenas de peticiones de habeas corpus, pero un juez ya ha rechazado tres. Otro magistrado tiene que pronunciarse sobre la legalidad de este confinamiento forzoso, al que se opone la Fiscalía. Ese aumento de los contagios entre los no vacunados, especialmente los más jóvenes, está acelerando los planes de vacunación en algunas comunidades para empezar ya a inmunizar a los menores de 30 años. Castilla y León no descarta empezar ya con la autocita. Esta semana recibimos una cifra récord de dosis, casi 300.000 de los cuatro viales. La presencia de la variante Delta, aunque aún no es mayoritaria, obliga a la Junta a adelantar las segundas dosis, con más razón en la de AstraZeneca por el largo periodo de tiempo entre el primer y segundo pinchazo. Sobre todo la variante Delta, procedente de la India, parece que existe un mayor escape cuando las personas están vacunadas con una dosis no solamente para AstraZeneca, sino para cualquier tipo de vacuna. Y esto ha hecho que en esta vacuna en concreto, que tiene un intervalo tan amplio de 12 semanas, acortar este periodo y en principio vamos a usar el intervalo de 10 semanas. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas celebran esta tarde la primera reunión presencial del Consejo Interterritorial de Salud en casi año y medio. En ella se analizará, como estamos viendo, la campaña de vacunación, también ese aumento de la incidencia de la pandemia en los jóvenes y el certificado verde digital que entra en funcionamiento mañana. En Castilla y León, más de 224.000 personas ya han solicitado este pasaporte COVID para viajar por la Unión Europea. Hoy se han convocado concentraciones de repulsa contra la violencia machista después de confirmarse la muerte de la mujer que fue apuñalada por su marido en la localidad salmantina de Doñinos hace una semana. La mujer, que estaba ingresada en el hospital de Salamanca, no ha podido superar las graves heridas que le produjo su agresor. La joven de 34 años ingresó con pronóstico muy grave y permanecía en la UCI desde el mismo día que sufrió la agresión. Ya son tres las mujeres asesinadas por sus parejas este año en Castilla y León. Y ayer era detenido el presunto autor de la muerte de un hombre en Aldea Real, en Segovia. Fue encontrado por la Guardia Civil en un pueblo cercano, Veganzones, a unos 20 kilómetros. Había huido tras apuñalar a la víctima. El ataque se produjo con un cuchillo tras una discusión en una cena familiar. El detenido ha sido puesto a disposición judicial. Y la Guardia Civil ha arrestado a 11 personas en la denominada Operación Volcado. Se han desarticulado dos bandas criminales, una latina y otra nacional, dedicadas a traficar con drogas en Madrid y en la comarca abulense del Tietar. Esta operación arrancó en el mes de noviembre, en Candeleda, donde un hombre recibió un disparo en el abdomen que le provocó heridas de gravedad. A partir de ahí, la Guardia Civil comenzó a investigar. Y hay novedades sobre el caso del productor José Luis Moreno, que ha pasado la noche detenido en la comisaría de Moratalaz, en Madrid, después de los registros de la policía y de la Guardia Civil, tanto en su vivienda como en sus empresas. Los agentes han examinado sus equipos informáticos y numerosa documentación. Y han utilizado perros rastreadores para intentar encontrar dinero en efectivo que el empresario podría tener oculto. José Luis Moreno está arrestado por, presuntamente, liderar una red de blanqueo de capitales y estafa a inversores que podría superar los 50 millones de euros. Después de su coincidencia en varios actos en Barcelona, esta ha sido su primera reunión oficial. Pedro Sánchez y Pedro Aragones se reunieron ayer durante dos horas y media en un intento de destensar las relaciones entre el gobierno central y el gobierno catalán. Ha sido la antesala de la mesa de diálogo que se va a celebrar en septiembre y en la que, como ayer, el presidente de la Generalitat dijo, insistirá en la amnistía y la autodeterminación, a pesar de las negativas de Moncloa. Nuestra propuesta es una propuesta de fin de la represión para poder negociar en términos de igualdad y una propuesta de un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Sánchez no ha profundizado en ninguna de estas líneas, sino que ha invitado al señor Aragonés justamente a viabilizar propuestas que permitan avanzar. Ambos componentes de este diálogo somos perfectamente conscientes de cuáles son las limitaciones y cuáles son los límites de cada uno. Por cierto, que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a comparecer a partir de las 9 de la mañana en el Congreso de los Diputados para, entre otras cosas, explicar por qué el gobierno ha concedido los indultos a los presos por el proceso. Y la plataforma España Juntos Sumamos ha dado el salto de la política catalana a la política nacional. Está formada por exdiputados de Ciudadanos críticos con la corriente oficial. Anoche en el programa Cuesten de Prioridades, uno de sus representantes, Ignacio Prendes, explicaba que no pretenden convertirse en un partido político, sino que buscan realizar propuestas y evitar la desconexión entre la política y la sociedad. Lo que pretendemos en primer lugar es generar un espacio de encuentro, un espacio donde los que piensan diferente puedan hablar y dialogar, algo que ahora mismo, desgraciadamente, en nuestro país parece un arcano imposible. Lo que estoy hablando es precisamente de la desconexión entre la sociedad civil y la política. Y eso es malo, eso es muy malo. Y lo que estoy diciendo es que la sociedad civil tiene que pinchar, tiene que empujar. Y en Valladolid la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, ha participado en un acto del PSOE. Calvo ha dicho que no es posible construir convivencia sin la reparación de las víctimas del franquismo y ha anunciado la próxima aprobación de la Ley de Memoria Democrática. De qué paz hablan otros, de qué convivencia, de qué concordia, de qué tolerancia, de qué libertad están hablando otros. Nosotros estamos hablando de una muy seria, aquella que tantas veces hemos coreado, que aquí tenemos que caber todos. Que va a abrir un debate en este país para que todo el mundo se retrate. María Dolores de Cospedal ha reconocido que se reunió varias veces con el comisario Villarejo en la sede del Partido Popular de la calle Génova. Lo ha hecho en su declaración en la Audiencia Nacional como imputada por varios delitos en la Operación Kitchen. Sin embargo, la exsecretaria general del PP dice que solo le pidió a Villarejo información sobre filtraciones a la prensa y que jamás le hizo ningún encargo relacionado con el espionaje al excesorero popular Luis Bárcenas. Hoy abre sus puertas al público LUX, la nueva edición de las Edades del Hombre, con sede en la localidad leonesa de Sahagún, la palentina de Carrión de los Condes y Burgos. Lo hace después de que Felipe VI inaugurara ayer esta muestra de arte religioso de nuestra comunidad. Felipe VI se ha mostrado impresionado por las 120 piezas de LUX en la Catedral de Burgos en una visita muy interactuada. Le ha llamado la atención la gran selección, la diversidad, la calidad y la distribución de la propia exposición. Algunas de las obras que más le han llamado la atención han sido el Sepulcro de don Mauricio, los útiles de construcción de la Catedral de Toledo y Segovia o la Corona de Sancho IV. Habíamos marcado una serie de piezas para el itinerario y se iba a otras piezas y preguntaba por ellas y se sentía interesado por ellas. Yo creo que se ha marchado contento. El monarca ha firmado el libro de honor de la Catedral en la Sala Valentín Palencia. Él ha estado además como 10 minutos firmando el libro, con lo cual tiene que haber puesto muchas cosas. La fundación, octavo centenario de la Catedral, le ha hecho entrega de la escultura simbólica que representa el cimborrio del aseo, la maqueta de la Catedral de Burgos que porta al ángel custodio y un libro sobre el templo. Nos ha sido una satisfacción para los que componemos la fundación, que es todos los burgaleses. En el interior del aseo también ha charlado con la alcaldesa de Sahagún. Y se ha mostrado interesado en poder en algún momento cursarle esa visita, quizá a lo mejor no con motivo de las posiciones de las edades del hombre, pero sí a lo mejor con motivo de conocer la localidad. El monarca ha estado en el interior durante algo más de hora y media. A lo largo de sus tres sedes, LUX es un recorrido por la historia del patrimonio de la comunidad, centrado en las catedrales, el Camino de Santiago y la advocación a la Virgen María. Tres localidades, cinco sedes y un mensaje. LUX, la luz que abre la puerta. La metáfora LUX es una metáfora que es polisémica. LUX, la luz de Cristo que ilumina la catedral a través de las vidrieras. Pero también la catedral es la luz de la sabiduría. La vidriera, inédita y restaurada del convento de las Úrsulas en Salamanca, abre el recorrido en la catedral de Burgos. Nuestro patrimonio en este año se une a las catedrales, al Camino de Santiago, a los Zavos Centenarios y a la evangelización. 150 piezas, algunas exquisitas, imponentes coronas de reyes de Sancho IV a Isabel la Católica, un pedazo del Pórtico de la Gloria, las tablas alfonsíes cuajadas de piedras preciosas y un busto, el de San Valero, que nunca había abandonado la catedral de Zaragoza. Hasta 40 catedrales aportan aquí un pedazo de sí mismas. En Sahagún, 50 piezas entre el Santuario de la Peregrina y la Iglesia de Santirso acercarán al visitante el detalle del retablo. Ese relieve tenemos que situarnos en pleno siglo XV, finales o XVI, para ver toda la iconografía mariana. Y en Carrión de los Condes, desde las iglesias de Santa María y Santiago, la mirada se posa en el peregrino del camino y en la influencia mariana. Aquí en Carrión, la Virgen tiene una presencia desde el siglo XII. Arte y fe, piezas icónicas y otras rescatadas del olvido que invitan a detenerse en su gran historia y sus detalles. Más de un centenar de personas se han vuelto a manifestar contra el cierre de las instalaciones de la Escuela Hogar en Ponferrada. Unas instalaciones que llevaban funcionando 39 años. Esta situación afecta a casi una veintena de menores. Ante las críticas, la consejera de Educación asegura que han ofrecido a todos los chicos una plaza en una residencia de Astorca. La primaria se escolariza cerca del domicilio y se pone transporte escolar todos los días. Entonces estaríamos hablando de los seis de secundaria, que ya se ha hablado con cada una de las familias. Se les puede dar la opción de ir a residencia, en este caso de Astorca, el que quiera. Y si no, pues tienen también la posibilidad de transporte para su domicilio. Hasta el próximo día de julio, todo el salario de los castellanos y leoneses se irá en impuestos. Es una de las conclusiones que arroja un estudio que ha elaborado la Fundación Civismo, que calcula el llamado Día de la Liberación Fiscal. A nivel nacional se produce tres días más tarde. Esto se debe a que los impuestos que dependen de nuestra comunidad han ido a la baja. Hasta mediados de julio, todo el dinero que hayamos ganado se irá en impuestos. Pues me parece que no está muy bien. Una basada, una barbaridad. Así vamos. Este punto y aparte corresponde con el llamado Día de la Liberación Fiscal, que establece un estudio de la Fundación Civismo y que depende de territorios. Este año en Castilla y León será el próximo 10 de julio y a nivel nacional el día 13. Lo que pone en valor es cuántos impuestos paga un ciudadano, poniendo en relación cuántos días de su salario anual son necesarios para pagar todos los impuestos que tiene cada año. Las cotizaciones sociales suponen unos 100 días de salario, seguidos por el impuesto de la renta. Son el impuesto al trabajo más potente, el que más impacto tiene, pero el más silencioso para todos. A esto hay que sumar los asociados al consumo y la aparición de nuevos impuestos especiales, como el digital o de energía verde, que también influyen. Ahí es donde se va a producir la mayor subida fiscal de los próximos años. Pues entonces vamos muy mal. Si tenemos muchos impuestos, que dicen, y luego tenemos el sueldo muy también incluso bajo, a ver quién se come eso. Además, según este estudio, los jóvenes españoles que se incorporan al mercado laboral pagan en proporción muchos más impuestos que la media europea. Ya hay fecha para la convocatoria de las ayudas al alquiler de este año. El boletín oficial de Castilla y León las publicará mañana jueves. A partir de entonces, las personas interesadas tendrán un mes para solicitarlas. El presupuesto de estas ayudas supera en esta ocasión los 15 millones de euros y en caso necesario podría ampliarse con otros 7 millones. La principal novedad este año es que habrá una lista única de beneficiarios sin reservas, como ocurría hasta ahora. Que la pandemia ha hecho mella nuestra vida diaria es un hecho palpable. Así lo confirma el barómetro del CIS. Según el sondeo del mes de junio, 7 de cada 10 encuestados echan en menos salir a cenar fuera al cine o al teatro y más de un 73% reunirse con la familia. Para acortar esa distancia, el 77% afirma que ha realizado videollamadas en los últimos 6 meses. Se ha confirmado. Los buitres localizados en estado agonizante en Monterrubio de Armuña, en Salamanca, hace una semana sufrieron envenenamiento. Así lo determinan los primeros análisis que se han efectuado que señalan el uso de carbofurano, un pesticida muy potente que está prohibido en la Unión Europea. Continúa, por tanto, el análisis para rastrear otros posibles restos tóxicos. Toda la información está siendo remitida a la Fiscalía por una posible responsabilidad penal. Han fallecido 60 buitres y otros 40 están en recuperación. Muy buenos días, seguimos con sol y siguen subiendo las temperaturas. Ayer ya superamos los 25 grados en gran parte de Castilla y León y aunque la madrugada hoy todavía ha sido algo fresca, hemos amanecido otra vez por debajo de los 9 grados en algunos puntos. De hecho, la más baja de toda España se ha vuelto a dar en zonas de montaña de Castilla y León, en el puerto del Pico, en Ávila, con 3 grados y medio. Ya hoy superaremos los 30 en algunas zonas. El viernes incluso podríamos esperar los 35. Ahora sí vuelve el calor de verano. Y también en otras partes del mundo están sufriendo las consecuencias del calor. Naciones Unidas alerta de que en los próximos días parte de Norteamérica va a sufrir una ola de calor extrema más propia de Oriente Próximo. Ya la están sufriendo en el noroeste de Estados Unidos y en Canadá, donde ya ha dejado más de 100 muertos. Se espera que las temperaturas alcancen allí los 50 grados este fin de semana. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. La actualidad está ahora mismo en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez comparece para, entre otras cosas, explicar por qué el Gobierno ha indultado a los presos del proceso. Enseguida volvemos. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!